Señores, quiero que escuchemos lo siguiente que dijo Fede Cámaras, para mí se están preparando para un mísero aumento en los próximos días, por parte de la estrategia de promoción del régimen, ya empezaron a promocionarse, ya saben lo que hicieron con el ISAMI, y ahora tienen algo preparado también con el aumento de sueldo, con los míseros aumentos de sueldo que solo ha proporcionado el régimen, para mí es parte de la misma estrategia para decir, porque Fede Cámaras está diciendo que el modelo salarial de Venezuela no permite a los trabajadores tener un aumento, y es real, el modelo económico salarial que tiene más de 25 años gobernando en el país, es el peor de la historia, y nos tienen, tienen al país, con los sueldos más bajos de la historia y del mundo, 3 dólares el sueldo mínimo, podrán imaginarse, con bonos fantásticos que nos sirven para absolutamente nada, para mí, tienen trabajando a Fede Cámaras para preparar un terreno de una futura, es un pensamiento mío, aclaro, vamos a oír la noticia, y vamos a analizarla, y ustedes van a decir, sí, no, es real, aunque sí es real, que el actual modelo no sirve, y el actual modelo es el que va a seguir gobernando, si sigue el régimen de Nicolás Maduro, o sea, van a seguir dentro del error, porque a ellos les gusta estar dentro del error, les conviene estar dentro del error, este régimen de Nicolás no quiere aumentar los sueldos a sabiendas de que el país tiene el potencial y la capacidad, o los aviones privados que salen constantemente del país con toneladas, o los 8 de oro, o los 8 millones, o los 8 toneladas de oro que desaparecieron con una varita mágica de la nada, la última vez que, hace dos semanas ya, ¿dónde están? De eso no habla el régimen, ahorita tienen un nuevo juguete, que es el AISAMI, en unas semanas tendrán el aumento del salario, irrito y miserable, porque ¿cuánto es el salario de estos señores? Adam Selys, presidente de Fede Cámara, insistió a la búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones e ingresos de los trabajadores en el país, si hasta ahorita lo estás pensando, realmente está mal, porque la situación del país, con el aumento salarial, alcanzar las necesidades básicas, es algo que se dice en el artículo 91 de la Constitución, entonces, ¿a qué jugamos? No cumple la Constitución, de acuerdo con Selys, esto podría resultar en un aumento del consumo de productos, por ende, en una mayoría, en una mayor demanda para las empresas, esto no tiene nada de malo, esto más bien tiene todo de bueno, eso es un libre comercio, pero se necesita que el pueblo, que el país, tenga garantías, que trabaje y reciba lo que trabaja, ¿cómo es posible que un sueldo mínimo, de cualquier empleado público, llámese como se llame, es de 3 dólares, de 3 dólares, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en un país donde la canasta básica está, sobre los 500 dólares, o un bono írrito, que es de miseria? Selys señaló que el actual modelo de remuneración salarial en Venezuela es insostenible, no me digas, y esto impidiendo que las personas vean un aumento en sus ingresos, sugiere que trabajadores sindicatos evalúen estos planteamientos, para asegurar que los ingresos, la mayoría de los sindicatos están controlados por el régimen, quiero aclarar, incluso Fede Cámaras, tiene al régimen ahí, entonces, Fede Cámaras también, a través de este señor, dice que no solo representa empresarios, sino también vela por el bienestar de los trabajadores y familiares y demás, pide a la oposición y a Nicolás Maduro lleguen a acuerdos, enfatizando la necesidad de pensar en el país, y enviar la migración, evitar la migración de más venezolanos a su juicio. Miren, obviamente la migración tiene al país como lo tiene, pero no solo es la migración, es un país que no ha podido alzarse en manera salarial, monetaria, alcanzar un fin financiero, porque hay un régimen tratando de opacar eso, porque les conviene, desencuenta cómo está Cuba, y es el ejemplo más claro, ¿de cuánto es el sueldo? Los tienen así, porque el régimen de Nicolás pretende y trata de hacer lo mismo. ¿Ustedes creen que va a haber un aumento significativo? Que valga la pena, lo máximo es que se ha indexado. Y es tan capaz, es tan capaz de subirlo a 30 dólares, con la canasta en 500. Ah, ¿y esto para qué alcanza? No, es que con los 100 dólares serían 130 dólares, que no tienen incidencia salarial, los 100 dólares. Entonces, ¿a qué jugamos? Celis también hizo un llamado, como dijimos, estar atentos, ya que la posición institucional sigue siendo la misma de hace 20 años, que incluye el cese de las situaciones que pasan, con sindicatos y demás. Por último, el presidente Fede Cámara sostuvo que la única forma de reunir a la familia venezolana es garantizando condiciones adecuadas, resaltando la importancia de mejorar las condiciones laborales en el país. No me digas. Pues sí, poder recuperar a las familias y volver que Venezuela sea la Venezuela que tanto anhelamos y que lo que estamos viviendo haya sido solo un mal sueño, es ver a las familias actuales, juntas y recuperándose. Entonces, seguir con este pensamiento de que Nicolás puede seguir sentado en Miraflores es un error, porque su modelo económico ha fracasado. Y estamos hablando de un modelo que ha sido heredado por la mortalidad de la galáctica, que no ha servido tampoco para nada. No supieron administrar, y créanme, a este paso jamás sabrán administrar, debido a que su política es errónea, su trabajo es malo, el patrono no sabe, el patrono escogido por el país, que a la hora de la verdad no fue escogido, se montó porque quiso. Entonces, repito, no podemos seguir creyendo que va a haber una recuperación. La recuperación del país es apenas salga Nicolás Maduro. ¿Por qué Nicolás Maduro le conviene tener al país como se tiene en la actualidad? Y usted sabe cómo se tiene en la actualidad. Estamos cerca de un futuro aumento salarial. Se están preparando los diferentes sectores para escuchar el aumento salarial. Vuelvo a preguntar, ¿qué creen ustedes que pueda pasar con ese aumento que puede ser írrito? Muy atentos con eso, porque dentro de poco sabremos de cuánto es exactamente, y usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase especial para estas horas del día, dice de la siguiente manera. Estamos preparados para lo malo. Y saben que eso es triste, porque muchas veces la manera de pensar de cada uno de nosotros es estar siempre pensando en que algo malo va a pasar. Algo que me causa mucha risa es si te ríes mucho es porque algo malo va a pasar. Un dicho que he escuchado. ¿Qué pasa en la mente de esas personas? O sea, que después del disfrute tiene que venir algo malo. No. Aprendamos. Aprendamos a pensar en positivo. En que no va a llegar lo malo. Porque lo dicen, lo piensan, lo atraes. Yo creo en eso. Lo atraes. Y saben lo fácil que es atraer lo negativo. Más difícil que lo positivo. Porque lo positivo hay dudas. Pero lo negativo, lo dicen, lo piensan y pasó. Necesitamos empezar a pensar bien. Analizar bien, a escuchar bien. Pero sobre todo, a pensar en lo alto. A generar buenas emociones, buenos sentimientos. Para que hayan cambios en nuestras vidas. Y ese es mi mensaje. A estas horas del día. Espero te guste. Lo compartas, lo multipliques, lo extiendas. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Un abrazo. Hasta una próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!